La construcción del módulo de interacción social que lidera el gobierno de Florida Blanca en el barrio El Reposo avanza en un 15%, beneficiando a más de 100 mil personas. Esta parte se va a comercializar mucho más, la cancha también, tengo entendido que va a haber muchos beneficios tanto para los hogares infantiles. Pienso yo que va a quedar mucho mejor con la cancha que van a adecuar porque ya no va a haber tanta inseguridad, tanta vagancia. Las obras que contarán con una arquitectura moderna, mobiliario urbano y ornato incluyen gimnasio al aire libre, parqueaderos, ludoteca, guardería, zona de juegos para niños, salón comunal y una cancha deportiva, entre otras áreas. Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.